Chiquitá, chiquitá, peligro, oh oh Chiquitá, sediento, caliente Chiquitá, 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 s今天 frotardi Oh 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 You know, baby Solo que yo quiero, motherfucker CTOR'S COME ON 哥, belame así, de amor a tu y lejos Voce, 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 voce Voce, voce, voce captivity Dile dépelo así, de amor a tu y lejos Posa, 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 posa. Came al carajo y amará mejor. Posa, 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 posa. Víbete así pero no amará mejor, posa, 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 posa. Ella explota como any rap, Congar como VIP hot the crack. Se ve como tetera p Hal zaga, es algo agradable. Ella es la nena de daddy. Su peli, su sexy party Es de otro nivel Y tus cabres no la pueden ver Mami frente al webcam Fácil si quede mi plan Haz la cosa de la tuya Como nadie la sabe hacer Ponte para foto Me saque la loto Ahora dame la pose Más sexual que sepa beber Modelame así Y dame ahora tu mejor Pose, pose, pose En la cima del monedero Díbetelo así Y enamoradme Pose, pose, pose Pose, pose, pose Modelame así Y enamoradme Pose, pose, pose Pose, pose, pose Díbetelo así Y enamoradme Pose, 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 pose